Hola a todos, el día de hoy les voy a enseñar a preparar estos panes para hot dogs que están muy ricos, suavecitos y les van a encantar. Los ingredientes que vamos a necesitar van a ser 3 cucharadas de aceite, de la que ustedes tengan, 3 tazas de harina de todo uso, 1 cucharada de levadura seca y 1 de azúcar morena, si no tienen morena de la regular, 1 cucharadita de polvo de harnear y 1 de sal también, aquí tengo 2 cucharadas de agua y 2 de leche, está tibia, y 1 taza de agua regular, tibia. Lo primero que vamos a hacer es de que vamos a agregar a la mezcla que tenemos de agua con leche tibia, vamos a agregar la levadura y la azúcar que tenemos, y la vamos a revolver muy bien hasta que se disuelvan todos los grumos. Vamos a dejar reposar esto por 10 minutos. Ahora lo que vamos a hacer es de que vamos a revolver a la harina la sal y el polvo de hornear que tenemos, y lo vamos a mezclar muy bien. Yo aquí tengo el agua tibia, y una cucharada y media de mantequilla derretida sin sal, eso se me olvidó decirles, y en un recipiente grande vamos a agregar el agua y la mantequilla, y 2 cucharadas de aceite, y mezclamos todo muy bien. Ahora lo que voy a hacer es de que voy a agregar la levadura que teníamos antes, y seguimos revolviendo otra vez. Y ahora vamos a empezar a agregar la harina poco a poco, y seguimos mezclando hasta que se nos acabe toda la harina. Ya que acabamos de poner toda la harina, ya la masa va a estar más seca, ahora ya podemos utilizar nuestras manos bien limpias para empezar a amasar. Como ven, tiene una consistencia muy pegajosa, ahora lo que tenemos que hacer es de ponerla en una mesa, para poderla empezar a amasar bien. Yo aquí acabo de poner un poco de harina, y lo que voy a poner ahora va a ser la masa, y voy a amasar por alrededor de unos 5-10 minutos, hasta que la masa ya no se me pegue en las manos. Como ven, la masa sigue muy pegajosa, le voy a agregar como una cucharada y media de aceite, y ustedes van a empezar a notar que ya no se pegue en las manos, es más fácil de trabajar. Ahora lo que voy a hacer es de que voy a hacer una bola, y voy a ponerle aceite en un recipiente. Voy a poner la bola adentro, y la voy a llenar con la misma aceite, para que no se reseque la masa. Y ahora la voy a cubrir por alrededor de una hora o dos horas, hasta que doble su tamaño. Mi masa ya duró dos horas en reposo, y como ven, creció mucho. Ahora lo que voy a hacer es de que le voy a sacar todo el aire, la voy a empezar a amasar un poco, solamente para sacarle el aire. Y ahora lo que voy a hacer es de que voy a separar las porciones, para que todas salgan más o menos iguales. A mí me salieron 10 bolitas, 9 de 85 gramos, y una de 60 gramos. Ahora lo que voy a hacer es de que voy a hacer las más redonditas, y como ven estoy pellizcando la parte de abajo. y al último con nuestra palma de nuestras manos, frotamos y se hace muy fácil la bola. Eso voy a hacer con todas. Y ahora vamos a empezar a formar el pan. Agarramos la bolita, y con un rodillo que tengan, si no tienen un rodillo, un vaso, lo que ustedes tengan a la mano, van a aplastar bien. Van a aplastarlo bien, como si fuera una tortilla. Y ahora van a empezar a enrollar poco a poco, con sus dos manos, van a empezar a enrollar. Ya que hayan enrollado, ahora vamos a seguir rodando, rodando hasta que se haga más grande, nuestro pedazo de masa. Ya que tenemos varios hechos, ahora los cubrimos, por alrededor de unos 20 minutos, para que inflen un poco más. Acabo de poner un recipiente con agua caliente, adentro del horno, aquí tengo una yema de huevo, y le vamos a agregar leche, alrededor de una cucharada, y lo vamos a revolver bien. Esto lo vamos a utilizar, para barnizar nuestros panes, para que nos salgan así, amarillos bonitos, y no se vean secos. Y ahora lo vamos a meter a hornear a 425 grados Fahrenheit, o 220 grados centígrados, por unos 12 minutos. Y como ven, así es como quedan, amarillos, bonitos, muy suaves, y huelen delicioso estos panes, en verdad. Se los recomiendo que los preparen. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!